Varios sectores se están alistando para una movilización en la ciudad de La Paz este lunes 4 de enero. Ellos rechazan la posibilidad de un nuevo confinamiento. Si nosotros volvemos a la cuarentena, vamos a volver a tener que obligar a muchas empresas a cerrar sus unidades. Diferentes sectores de la microeconomía, artesanos, microempresarios, choferes y otros, decidieron movilizarse este lunes 4 de enero. La convocatoria fue lanzada a tiempo de pedir al gobierno descartar nuevos confinamientos. Se han cerrado más de 120 mil unidades productivas y en este momento volver a la cuarentena dígida o flexible, con las restricciones de canel, realmente va a ser lapidario, no solamente para el sector de los productores, sino también para el sector de transporte, para los artesanos, para los gremiales, aquellos trabajadores independientes. Realmente va a ser difícil poder cumplir con el tema de los pagos. Consultados sobre la salud de la población en el sector aseguró que la economía debe mantenerse, dinamizarse y con ello también proteger la salud de sus eventuales clientes. Néstor Conde, representante de Conamipe, aseguró que el pago de créditos a partir de enero impide pensar en la sola idea de un nuevo confinamiento, algo que el gobierno central ya descartó, aunque sí se pidió mayor disciplina a la población, sobre todo en el eje central.